Brilla tu luz y en mi corazón Una esperanza siento crecer Oigo tu voz repitiéndome El mundo espera por ti El mundo espera por ti En el norte y en el sur, en el este y el oeste Alguien necesita de Dios En el norte y en el sur, en el este y el oeste Tú serás la voz de Dios Tú serás la voz de Dios Siento tu fuego quemándome Y quiero vivir solo para ti Toma mi vida y todo lo que soy Para anunciar la verdad Para anunciar la verdad En el norte y en el sur, en el este y el oeste Alguien necesita de Dios En el norte y en el sur, en el este y el oeste Tú serás la voz de Dios Tú serás la voz de Dios Sé que en mi boca tú hablarás Y por donde vaya conmigo irás Serás mi luz y guía al caminar Conmigo siempre estarás Conmigo siempre estarás En el norte y en el sur, en el sur, en el este y el oeste En el norte y en el sur, en el este y el oeste Tú serás la voz de Dios Tú serás la voz de Dios Hace tiempo Siento que mi vida no tiene sentido Si no estás en mí Siento tu presencia cada paso en mi camino Voy mejor Desde que escuché tu voz Toda mi vida cambió Tú llamaste a mi puerta y me dijiste Sígueme Para ser el mensajero pregonero de la libertad Desde que encontré tu luz Solo pienso en repetir Voy a anunciar Voy a anunciar la buena nueva de la libertad Voy a ser la luz del mundo Voy a anunciar que Cristo vive en cada corazón Voy a ser su pregonero Voy a ser su pregonero Jesucristo necesita a hombres decididos a morir por él Y el mundo necesita tanto del amor Y el amor de Dios La respuesta está en ti Tú tienes que decidir Ven y ven Ven a anunciar la buena nueva de la libertad Ven a ser la luz del mundo Ven a anunciar que Cristo vive en cada corazón Ven a ser su pregonero Ven a anunciar la buena nueva de la libertad Ven a anunciar que Cristo vive en cada corazón Ven a anunciar la buena nueva de la libertad Gracias por ver el video Dios te ama Él te quiere en ti, es tu amigo y compañero Él te quiere a ti, en libertad Porque Dios es un amigo, porque Dios es un hermano Él te lleva de la mano, Él habita en tu interior Porque Dios no está distante, porque Dios está cerca Ven amigo, alégrate Dios te ama Dios te ama Dios te ama Déjale actuar en ti Si lo escuchas Él te hablará Dios es tu motor Es la fuerza de tu vida Solo por amor Por ti creo Porque Dios es un amigo, porque Dios es un hermano Él te lleva de la mano, Él habita en tu interior Porque Dios no está distante, porque Dios está cercano Ven amigo, alégrate Dios te ama Dios te ama Dios te ama Porque Dios te ama Porque Dios es tu amor Dios te ama Él te ama Él te lleva de la mano, Él habita en tu interior Él te lleva de la mano, Él habita en tu interior Dios te ama Dios te ama Dame tu luz Señor Que nada soy sin ti Toma mi corazón Lléname de tu amor Quiero ser como tu predicador Quiero ser como tu fuego de amor Quiero ser como tu maestro Yo quiero ser la luz Y la sal de la tierra Dame Señor tu paz Guía mi caminar Quédate siempre en mí Haz de mi alma un altar Quiero ser como tu predicador Quiero ser como tu fuego de amor Quiero ser como tu maestro Yo quiero ser la luz Y la sal de la tierra Quiero vivir de ti Solo pensar en ti Quiero hablar de ti Solamente de ti Quiero ser como tu predicador Quiero ser como tu fuego de amor Quiero ser como tu maestro Maestro yo quiero ser la luz Y la sal de la tierra Quiero ser la luz Quiero ser como tu fuego de amor Quiero ser como tu fuego de amor Quiero ser como tu maestro Maestro yo quiero ser como tu luz No puede haber inspiración más grande Ni poema que no hable de ti Y es que es tan dulce y tierna tu belleza Que un día Dios de ti se enamoró Una promesa aún sí te hicieron madre Madre del mismo Dios que te creó Tú eres el camino más cercano Y el puente que nos une con Jesús María, María Enseñame a vivir más cerca de Jesús María, María Yo quiero amar a Dios amándote a ti Tu corazón aún guarda Los secretos El Evangelio todo está en ti Tú nos predicas desde tu silencio Y nos revela siempre la verdad María, María María, eres la estrella del que anuncia La buena nueva de la libertad Tu luz es la esperanza del que busca María, María Un mundo de justicia, amor y paz María, María María, María Enseñame a vivir más cerca de Jesús María, María María, María No puedo hablar de Dios Si tú no estás en mí María, María María, María María, María María, María Enseñame a vivir más cerca de Jesús El amor es fruto de la paz que habita en el corazón El amor es fuego y es calor que te lleva a descubrir la luz El amor es el milagro que nace cada nuevo amanecer El amor es el rayo de sol que te trae abrigo y claridad El amor es una entrega total no pide nada a cambio todo lo da El amor hace latir tu corazón vive en ti El amor vive en mí El amor es la promesa que se realiza en medio del dolor Cuando hay alguien que contigo está para consolarte y darte paz El amor es el amigo fiel que comparte todo tu vivir El amor es esa fuerza que te transforma en un hombre de bien El amor es una entrega total no pide nada a cambio todo lo da El amor hace latir tu corazón vive en ti El amor es una entrega total no pide nada a cambio todo lo da El amor hace latir tu corazón vive en ti El amor es una entrega total no pide nada a cambio todo lo da El amor es una entrega total no pide nada a cambio todo lo da El amor es una entrega total no pide nada a cambio todo lo da El amor es una entrega total no pide nada a cambio todo lo da El amor es una entrega total no pide nada a cambio todo lo da El amor es una entrega total no pide nada a cambio todo lo da más yo no sé, cómo decirte que no, cómo decirte que no, eres tú Señor, la esencia de mi fe, eres tú Señor, la vida de mi ser, si me llamas yo no sé, cómo decirte que no, cómo decirte que no eres tú Señor, razón de mi existir, eres tú Señor, adónde debo ir, si me llamas yo no sé cómo decirte que no, cómo decirte que no, eres tú Señor, camino y verdad, eres tú Señor, la vida sin final, si me llamas yo no sé, cómo decirte que no, cómo decirte que no, cómo decirte que no, cómo decirte que no Señor, hoy quiero contarte que todo ha cambiado en mí, desde que escuché tu voz, vivo solo para ti Señor, hoy quiero alabarte y darte mi corazón, tú eres mi mejor amigo, en ti descubrí el amor Señor, Señor te entrego mis manos, para compartir tu pan, Señor te entrego mi vida, para anunciar la verdad Señor, Señor te entrego mi vida, para anunciar la verdad Señor, hoy quiero cantarte y darte todo mi ser mi alma, mi alma, mi voz, mis fuerzas, vivir solo para ti Señor, hoy quiero pedirte, por los que no tienen fe, enséñales el camino, que todos lleguen a ti Señor, hoy quiero cantarte y darte todo mi corazón, luego para쉬ar la verdad Señor, hoy quiero santancia, nosotros queremos cantarte y darte todo mi corazón Para anunciar la verdad Yo quiero ser Señor Agua del manantial Que brota de ti Que va por la vida regando el amor Yo quiero ser Señor Canto de libertad Que lleva tu voz Que anuncia a los hombres un reino de paz Yo quiero ser la luz que ilumina La vida, el camino que lleva Dios Quiero ser sal de la tierra Anunciar tu mensaje de amor y justicia Señor Quiero ser como tú Yo quiero ser Señor Luz en la oscuridad De todos los pueblos que están en tiniebla Hacer la claridad Yo quiero ser Señor Un testimonio de amor En medio del mundo Anunciar tu mensaje de vida y verdad Yo quiero ser la luz que ilumina La vida, el camino que lleva Dios Quiero ser sal de la tierra Anunciar tu mensaje de amor y justicia Señor Quiero ser como tú Yo quiero ser Señor Calma y la tempestad Y ser la esperanza de los olvidados Y ser la esperanza de los olvidados que no tienen voz Yo quiero ser Señor El nuevo amanecer De un mundo que sufre la guerra y el odio ser el nuevo sol Yo quiero ser la luz que ilumina La vida, el camino que lleva Dios Quiero ser sal de la tierra Anunciar tu mensaje de amor y justicia Señor Quiero ser como tú Como tú Madre mía que estás en el cielo Velando por mí Tú que nunca me dejas y vives en mi corazón Que intercedes por todos los hombres que no tienen fe Hoy me tienes al pie de tu altar Es suplicante otra vez Soy tu hijo y te vengo a pedir Que me ayudes a bien caminar Por la senda que lleva hasta Dios Que sin ti no se puede avanzar Soy tu hijo y te vengo a pedir Que me ayudes a bien caminar Por la senda que lleva hasta Dios Que sin ti no se puede avanzar Cuando lejos de ti yo me encuentro Me siento morir Pues me falta la luz que ilumina Y oscuro vivir Sin pensarlo dos veces regreso Confiado ante ti Y te encuentro orando en silencio Esperando por mí Esperando por mí Soy tu hijo y te vengo a pedir Que me ayudes a bien caminar Por la senda que lleva hasta Dios Que sin ti no se puede avanzar Soy tu hijo y te vengo a pedir Que me ayudes a bien caminar Por la senda que lleva hasta Dios Que sin ti no se puede avanzar Por la senda que lleva hasta Dios Que me ayudes a bien caminar Por la senda que lleva hasta Dios Que me ayudes a bien caminar Por la senda que lleva hasta Dios Por la senda que lleva hasta Dios Serás la luz en mi vida La luz en mi caminar Serás el fuego que enciende en mi interior El amor Tú serás Tú serás Tú serás Oh Señor Señor En mi vida El amor Tú serás Señor 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 Mi bandera eno Mi bandera Tu serás Tú serás, oh Señor, en mi vida el amor, tú serás, oh Señor, mi bandera y mi canto de paz. Serás, serás la fuerza escondida, ardiendo dentro de mí, serás la voz en mis labios, la palabra, mejor. Tú serás, oh Señor, en mi vida el amor, tú serás, oh Señor, mi bandera y mi canto de paz. Tú serás mi esperanza, tú serás mi camino, la razón de mi existir. Tú serás, oh Señor, en mi vida el amor, tú serás, oh Señor, mi bandera y mi canto de paz. Ser amigo no es coincidencia de él. Es el destino, que te ha visto caer, y te regaló una mano. Ser amigo no es encontrarse en el camino, con alguien que piensa como piensas tú. Ser amigo es abrir las puertas, sin palabras, sin pedir explicación. Ser amigo es compartir la vida, ser amigo es compartir la vida, y sentir un solo corazón. Ser amigo no es ensayar. Es encontrar una aventura, donde siempre al final, terminamos de enemigos. Ser amigo no es, esconderse los defectos, y ocultar la verdad. Para no causar disgustos. Para no causar disgustos. Ser amigo es compartir la vida, ser amigo es compartir la vida, ser amigo es compartir la vida, y sentir un solo corazón. Ser amigo no es aceptar un compromiso. Ser amigo no es aceptar un compromiso, y obligarte a cumplir un acuerdo bajo firma. Ser amigo no es, ser amigo no es, ser amigo no es, prometer el paraíso, y a la puesta del sol, olvidarte tu promesa. Dime, que es especialmente la vida, ser amigo no es acelerar. Sin palabras, sin pedir explicación Ser amigo es compartir la vida Y sentir un solo corazón Ser amigo es compartir la vida Este es un gran día El Señor llamó a mi puerta Me invitó a compartir su mensaje de amor No encontré palabras para decir lo que sentía Y al tenerlo junto a mí Solo pude comprender Hay muchos que en el mundo Esperan oír Una palabra de aliento Una palabra de amor Una palabra sincera Si aún no te conocen Culpable soy yo Y hoy quiero que me envíes Y me des valor En tierras extranjeras A donde aún no ha llegado tu voz A donde aún no ha llegado tu amor A donde aún no ha llegado tu voz A donde aún no ha llegado tu amor A donde aún no ha llegado tu voz A donde aún no ha llegado tu voz Y ahora que soy tuyo, te quiero pedir Que hoy, mañana y siempre, tú vivas en mí Oh Señor, y yo en ti El mundo necesita de Dios El mundo necesita de ti El mundo necesita de Dios El mundo necesita de ti El mundo necesita de Dios El mundo necesita de ti El mundo necesita de Dios El mundo necesita De ti Hace tiempo que mi vida no tiene sentido Si no estás en mí Siento tu presencia cada paso en mi camino Voy mejor desde que escuché tu voz Toda mi vida cambió Tú llamaste a mi puerta y me dijiste Sígueme Para ser el mensajero, un prigonero de la libertad Desde que encontré tu luz Solo pienso en repetir Voy a anunciar la buena nueva de la libertad Voy a ser la luz del mundo Voy a anunciar que Cristo vive en cada corazón Voy a ser su pregonero Voy a ser su pregonero Jesucristo necesita a hombres decididos a morir por Él Y el mundo necesita tanto del amor de Dios La respuesta está en ti Tú tienes que decidir Y ven Ven a anunciar la buena nueva de la libertad Ven a ser la luz del mundo Ven a anunciar que Cristo vive en cada corazón Ven a ser su pregonero Ven a anunciar la buena nueva de la libertad Ven a ser su pregonero 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 Su pregonero Ven a ser su pregonero Dios te ama Vive en tu corazón Él te llama a seguir su voz Dios está en ti, es tu amigo y compañero Él te quiere a ti en libertad Porque Dios es un amigo, porque Dios es un hermano Él te lleva de la mano, Él habita en tu interior Porque Dios no está distante, porque Dios está cercano Ven amigo, alegrate Dios te ama Dios te ama Dios te ama Déjalo actuar en ti Si lo escuchas, Él te hablará Dios es tu motor, es la fuerza de tu vida Solo por amor, por ti creo Porque Dios es un amigo, porque Dios es un hermano Él te lleva de la mano, Él habita en tu interior Porque Dios no está distante, porque Dios está cercano Ven amigo, alegrate Dios te ama Y cántale otra vez al amor, que solamente Dios te da Porque Dios es un hermano, porque Dios es un hermano Él te lleva de la mano, Él habita en tu interior Porque Dios no está distante, porque Dios está cercano Ven amigo, alegrate Dios te ama 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 El amor es fruto de la paz Que habita en el corazón El amor es fuego y es calor El amor que te lleva a descubrir la luz El amor El amor es el milagro que nace cada nuevo amanecer El amor es el rayo de sol que te trae abrigo y claridad El amor El amor es una entrega total No pide nada, a cambio todo lo da El amor hace latir tu corazón Vive en ti El amor vive en mí El amor es la promesa que se realiza en medio del dolor Cuando hay alguien que contigo está para consolarte y darte paz El amor El amor es el amigo fiel que comparte todo tu vivir El amor es esa fuerza que te transforma en un hombre de bien El amor El amor El amor es una entrega total No pide nada, a cambio todo lo da El amor hace latir tu corazón Vive en ti El amor vive en ti El amor es una entrega total El amor es una entrega total No pide nada, a cambio todo lo da El amor hace latir tu corazón Vive en ti El amor vive en ti El amor vive en ti Vive en ti No pide nada, a cambio todo lo da Ser amigo no es Coincidencia del destino Que te ha visto caer Y te regaló una mano Ser amigo no es Encontrarse en el camino Con alguien que piensa como piensas tú Ser amigo es abrir las puertas Sin palabras, sin pedir explicación Ser amigo es compartir la vida Y sentir un solo corazón Ser amigo es abrir las puertas Sin palabras, sin pedir explicación Ser amigo es compartir la vida Y sentir un solo corazón Ser amigo no es Ensayar una aventura Donde siempre al final Terminamos de enemigos Ser amigo no es Esconderse en los defectos Y ocultar la verdad Para no causar disgustos Ser amigo no es Ser amigo no es compartir la vida Y sentir un solo corazón Y sentir un solo corazón Así que no es Y sentir un solo corazón Y sentir un solo corazón Y sentir un solo corazón Ser amigo no es prometer el paraíso Y a la puesta del sol olvidarte tu promesa Ser amigo es abrir las puertas Sin palabras, sin pedir explicación Ser amigo es compartir la vida Y sentir un solo corazón